Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Segundo Saque. Hoy íntegramente dedicado a uno de los mejores jugadores argentinos. Ídolo indiscutido de la Copa Davis. Pico, Mónaco, el Top Ten. Yo tuve una etapa que me fui a vivir a España a los 15, 16, 17 años. Y bueno, me crié con muchos chicos de español como Rafa, como Ferrer, Feliciano, Omar López. Estás a tres días de haber terminado la serie en Parque Roca. ¿Cómo te deja emocionalmente una Copa Davis? Es importante para el grupo, es un tipo querido, es un tipo respetado dentro del grupo. Estás a tres días de haber terminado la serie en Parque Roca. Y arrancamos este especial de Pico, Mónaco. Le queremos agradecer muchísimo, tanto a él como a Marcelo Lombilla, su representante, por haber atendido a Soles Jiménez y habernos brindado esta entrevista a tres días de la serie con República Checa. Arrancamos el programa con esta entrevista mano a mano con Pico Mónaco. Bueno, sobre una especial tuya es no saber si empezar por cuando tenías seis años y agarraste tu primera raqueta, o si por el hoy, por ahí es duro decirlo, pero son diez años como profesional, Juan. Sí, sí, ya más o menos, o tal vez un poco más, porque sí, hace nueve años por ahí que juego torneos ATP, torneos grandes, pero también hay que contar de cuando arranqué a jugar satélites en España que tenía 15 años, o sea que ya pasaron 13 años, o sea que es bastante. Bueno, ¿cuál fue tu primer acercamiento con una raqueta? ¿Quién te llevó? De mi club, cuando éramos chicos en Tandil, un club que íbamos así a veranear, había un par de canchas, y bueno, yo lo veía a jugar a mi papá o a los amigos de mi papá, y tenía cierta inquietud, íbamos con una raqueta de tenis con mis primos, y íbamos a jugar a una canchita de pádel que había, cuando intentábamos ahí jugar contra el frontón, y bueno, fui motivando, fue generando algo adentro, como incertidumbre de qué era el tenis, yo tenía, no sé, 4 o 5 años, hasta que después, bueno, caí en la escuelita del Negro Gómez, del Club Independiente, con 5 o 6 años. En tu familia no había nadie que venía al tenis, ningún profesor, ni un tío, nadie. Nadie, nadie más, lo único que se hablaba por ahí era de fútbol, como deporte, o sea, fue algo que nació en mí, es muy raro, porque yo veía, y como te expliqué, en el club ese donde íbamos cuando éramos chicos, jugaron muy pocas personas al tenis, no era algo que se jugaba mucho, ¿entendéis? Yo tuve una etapa que me fui a vivir a España, a los 15, 16, 17 años, y bueno, me crié con muchos chicos ahí españoles, de la camada que están ahora, como Rafa, como Ferrer, Feliciano, Omar López, todos esos chicos los conocí a Verdasco, conocí a más a esos chicos, por ahí que a la camada de Argentina, porque estuve 3 años allá, así que por ahí los referentes eran por ahí chicos españoles, y que bueno, que íbamos compitiendo sanamente entre nosotros. ¿A quién fue que viste jugar primero, o alguien que te inspiró y que te hizo decir, bueno, no, esto no va a ser un deporte y voy a practicar los fines de semana, sino que va a ser mi profesión? No me acuerdo mucho de, en esa época, de Agassi con el pelo largo, las bermudas, que era muy reo, cosas que me llamaban fuertemente la atención, como Sampras, por ahí que era un fenómeno. Cuando tuve un poco más de conciencia por ahí de lo que realmente estaba haciendo, yo tendría 11 o 12 años, y estaba Mariano, estaba Zabaleta, que bueno, era el mejor junior del mundo, y siempre era una locura volver a verlo en Tandil, o mirar cómo entrenaba, de ahí me despertaba algo, cierta inquietud de decir, ¿y si yo puedo llegar a ser como él? Los que pasamos tanto tiempo acá, sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000, es el lugar a donde llegan los sueños.